Satélites espías han detectado actividades renovadas en la fábrica norcoreana que produjo los primeros misiles intercontinentales balísticos capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, dijo el lunes un funcionario estadounidense de alto rango. Fotografías e imágenes infrarrojas indican que hay vehículos entrando y saliendo de la planta en Sanundong, pero no muestran si hay avances en la posible construcción de misiles, dijo el funcionario Reuters bajo condición de anonimato debido a que la información es secreta. El diario Washington Post reportó el lunes que Corea del Norte parece estar construyendo uno o dos misiles intercontinentales balísticos propulsados por combustible líquido en la instalación, ubicada en las afueras de Pyongyang, citando a funcionarios con conocimiento del reporte de inteligencia. Según el funcionario estadounidense que habló con Reuters, una fotografía muestra un camión y un remolque cubiertos similares a los que Corea del Norte ha utilizado para mover sus misiles intercontinentales. Debido a que el remolque estaba cubierto, no fue posible saber si transportaba algo o qué transportaba. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. La evidencia obtenida este mes es la más reciente que sugiere actividad en curso en las instalaciones nucleares y de misiles de Corea del Norte, a pesar de las negociaciones con Washington y una cumbre en junio entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La planta de San Undón produjo dos misiles OASON-15, los de mayor rango de Corea del Norte, pero el funcionario estadounidense destacó que Pyongyang aún no ha probado un vehículo de reingreso confiable capaz de sobrevivir al viaje de alta velocidad a través de la atmósfera de la Tierra y llevar una ojiva nuclear a su destino. Es posible que cualquier misil nuevo que esté construyendo Corea del Norte sea una nueva prueba de esos vehículos y de sistemas de guía más precisos. Ellos parecen haber resuelto los motores, pero no los elementos de alta tecnología, y esto podría tratarse de eso, explicó el funcionario. Es más, un misil intercontinental propulsado por combustible líquido no representa una amenaza tan grande como lo haría una combustible sólido, porque tarda mucho cargarlo si eso es algo que ciertamente veríamos a tiempo para abortar el lanzamiento, dados nuestros activos en la vecindad, agregó. Más información en MSN, Corea del Norte anuncia la suspensión de su programa nuclear, Video de Reuters, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente Filipinas destruye 68 autos de lujo contra la corrupción es una de las medidas que el presidente Rodrigo Duterte ha llevado a cabo contra las organizaciones corruptas Reuters emergencia en California por los incendios. El fuego ha arrasado más de 100.000 hectáreas Reuters. El presidente de los Estados Unidos ha dado la bienvenida a Giuseppe Conte. En la Casa Blanca ha quedado muy claro durante la rueda de prensa. Han mostrado su afinidad en asuntos como la inmigración, el comercio y Rusia. Reuters un cancelar. Reuters 0-0-1-26 Configuración desactivado HDHQS de lo Corea del Norte anuncia la suspensión de su programa nuclear. Corea del Norte anuncia la suspensión de su programa nuclear. Reuters ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Filipinas destruye 68 autos de lujo contra la corrupción. Reuters 0-36 Emergencia en California por los incendios. Reuters 1-8 El presidente de los Estados Unidos ha dado la bienvenida a Giuseppe Conte. En la Casa Blanca Reuters 0-52 Accidente de helicóptero provoca cuatro heridas en Beijing. Reuters 0-32 La guerra del taxi sigue abierta. Reuters 1-26 Convertidas en auténticos ríos de barro. Varias calles en China. Reuters 0-49 Los Reyes inician sus vacaciones con el tradicional posado en Palma de Mallorca. Reuters 1-47 Liberada la activista palestina que se enfrentó a dos soldados israelíes. Reuters 0-48 Sobreviviente en Grecia agravó el incendio de su casa. Reuters 1-19 Santa Marta de Ribarteme, en Pontevedra. Celebra la singular procesión de los ataúdes. Reuters 1-36 España pierde 260.000 Turistas británicos y alemanes. Reuters 1-22 Una entusiasta de los perros crea réplicas de mascotas con aguja e hilo. Reuters 1-37 Así el pasado, el presente y el futuro de la informática. Reuters 1-36 La princesa Leonor resulta irreconocible en la primera moneda en la que aparece. Reuters 1-17 Miedo entre los conductores de VTC por agresiones y ataques de taxistas. Enuelga Reuters 1-27 Los niños tailandeses atrapados en la cueva aprendieron meditación budista. Reuters 2-16 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.